¿Qué onda chicas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todas estén muy bien. Hoy vamos a trabajar este diseñito, así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a utilizar el commando de mi colección Pinky Nude, que en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de mi Etsy Shop. También el Ice Baby y pues también vamos a estar utilizando este de Glamenglitz, un azul muy bonito y se llama Jennifer. Por último también un blanco para los ojitos. Así que bueno chicas, el diseño de hoy va a ser un diseño de mal de ojo. Si ustedes no creen en esto, pues no sé si en otras culturas o de otros países crean en esto. Pues yo soy mexicana, como saben, y pues yo desde chiquita, mi mamá siempre que el mal de ojo y el mal de ojo. Y nosotros somos muy creyentes en esto. Por ejemplo yo, pues yo todavía, ay le vas a hacer ojo y esto. Y este, yo soy muy creyente de eso chicas. Y para mí son como malas vibras, como pues simplemente para las envidias chicas. Para qué hacer el cuento tan largo. Esto es para las viejas envidiosas. Las que te envidian y si te envidian, pues hay que ponerse unas uñitas ahí de mal de ojo chicas. Para que se vayan las malas vibras, ¿verdad? Así que bueno, este, aquí como pueden ver, pues yo ya estoy aplicando el Ice Baby. Como les digo, es de mi colección chicas. Yo los tengo a la venta, estos acrílicos. Yo les estaré dejando en cajita de descripción el Etsy Shop, el link a mi Etsy Shop por si les interesa. Ahí va a estar. Tengo bastantes acrílicos. Este, pues variedad de glitters por si les interesa. También los tips son los de curvatura C y también los tengo en mi Etsy Shop por si les interesa. Este, ahí van a estar. El pincel que estoy utilizando el día de hoy chicas es el de Kiera Sky. Yes, chicas, ya me llegó. Estaba bien emocionada porque ya tenía como dos semanas esperándolo y no me llegaba y no me llegaba. Y yo, pues, ¿qué estará pasando? Pero no chicas, con esto de la pandemia y todo esto que está pasando, pues. El, el USPS está tardando muchísimo más para, pues, para hacer ship out los paquetes. Aparte que Kiera Sky, creo, ahorita está teniendo muchos, pues, mucho pedido. Así que, pues, están tardando un poquito más para procesar los pedidos. Así que, pues, bueno, chicas. Como pueden ver, pues, aquí yo ya estoy aplicando el NUR. Es el comando, como les comenté al principio. Lo estoy aplicando aquí en toda la uñita. El dedo del, el dedo chiquito y el dedo del anillo. Vamos a estar haciendo un Side French. Y lo voy a estar haciendo con este mismo NUR. Y, pues, por supuesto que al ladito, pues, va a ir el azul. Así que, como pueden ver, aquí yo lo voy a estar aplicando. Tratando de hacer más o menos el Side French. O el French a un lado. Y ya después, pues, vengo con mi, con mi navajita. Y lo perfecciono, chicas. También, fuera de cámara, lo voy a estar perfeccionando con la lima de mano. Para que se vea un poquito más derechita. Así que, pues, este pincel, chicas. Quiero mencionarles que sí. Sí es recomendado al 100%. Es, este... Mañana les quise... Más bien, en el video de mañana lo voy a estar, este... Desempaquetando y todo esto. Pero, pues, aquí más o menos yo les quise traer más o menos una reseña, pues, pequeña. Este... Mencionándoles el pincel. Y, pues, para que ustedes vean y sepan qué tal. Este, sí, es buenísimo. Sí, quiero mencionarles que es muy, muy bueno. No, no se le... No se le abrieron los... Este, las... Pues, no se abrió la brochecita. O las cerdas del pincel no se abrieron para nada. Se quedaron en su lugar. Eso es lo que más o menos yo busco en un pincel, chicas. Porque yo hace tiempo yo compré uno de Alpha Brushes. Y uno sí me salió bueno. Pero el otro se abrió totalmente a la mitad. Y ya no quiso cerrar. Ya no... Ya no quiso nada de ese pobre pincel. Así que, pues, yo decidí deshacerme de ese pincel. Porque en realidad no me servía. Este... Y yo fue la última vez que yo compré un pincel de Alpha Brushes. Así que... Este... Cuando yo recibí este, dije... Híjole, se miraban un poquito las cerdas así como que abiertitas. Y dije yo... Ay, no, me va a pasar igual. Pero no, chicas. En serio que no. Ya nada más lo limpié y todo. Le quité todo el pegamento que traeba. Este... Y pues lo curé en el monómero y todo. Y no, chicas. No. Es muy bueno. Es recomendado al 100%. Si ustedes pueden, pasen a la tienda de Kira Sky. Comprense uno. Porque es buenísimo. Y este es el número 12. Yo decidí agarrar un número 12, chicas. Yo sé que siempre yo les menciono los 14 y los 16. Pero no sé, chicas. Últimamente, desde que compré el número 12 de Pana. Me acomodé bastante con ese número. El número 12. Este... Dije... Ay, no. ¿Para qué tan grande? Pero bueno, chicas. Este es el número 12, como les digo. Y este... Las cerdas son un poquito más duritas. Por ejemplo, el de Pana que compré. Las cerdas de ese pincel son un poquito más aguaditas. Este... Pero las cerdas de este pincel son más duritas. Así que, pues, no sé, chicas. A ustedes cómo les gustan más los pinceles. A mí, en lo personal, yo me acomodo bien con los dos. Ya sea el pincel más aguadito o más durito. Por ejemplo, como este. Pero, pues, ya depende de cada quien. O cómo a ustedes les guste trabajar, ¿verdad? Así que, bueno, chicas. Como ven, pues, aquí yo ya estoy aplicando el azul en el lado. A mí este azul me encanta. Me fascina, chicas. Aunque es un poquito difícil de trabajarlo. No sé cómo... No sé cómo explicárselos, chicas. No sé. Pero, sí es un poquito más trabajoso en trabajarlo. Este... En sí, a mí me encanta. Me encanta el color. Me encanta el tono. Pero, pues, bueno. Aquí yo voy a estar terminando de... Pues, de hacer el side fringe con el azul. Y luego yo voy a pasar a encapsular, chicas. Hay que encapsular las uñas para darles el grosor adecuado. Y también, pues, para no arruinar lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, el glitter, si lo dejamos así, chicas. Lo vamos a limar y no lo vamos a traer en cuanto limemos. Así que hay que encapsular. Para esto estoy utilizando el monómero de... Not Polish. Se me olvidó el nombre y de repente, chicas. Pero, bueno. El monómero de Not Polish y el acrílico cristal. También de su línea. Que son buenísimos. También en cajita de descripción. Ahí les dejo el link a su tienda. Y el cupón de descuento para su tienda. Por si les interesa también algunos de sus productos, chicas. Que son buenísimos. Así que, bueno. Aquí las dejo mirando un ratito el video. Y ahorita regreso con ustedes. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, chicas. Pues ya fuera de cámara estuve limando las uñas y puliéndolas. También les estuve dando la cuadratura a todas las uñitas. Y ahora aquí voy a regresar con el tono azul. El acrílico de Glam and Glitz. Y con un pincel número 5 para 3D. Voy a estar haciendo el mal de ojo. O sea, los ojitos para el mal de ojo. Comienzo haciendo como que tres puntitos. Aquí con el acrílico. O tres circulitos más bien. Que no sean muy grandes, chicas. Yo no quería unos ojotes ahí, ¿verdad? Quería unos ojitos así bonitos. Y ahí pues les estuve dando ahí más o menos que estuvieran bien redonditos. Y luego, ahora sí voy a entrar con el acrílico blanco. Y una perlita bien pequeñita, bien pequeñita. Le voy a estar haciendo el centro. Y luego, pues también acomodándolos muy bien, chicas. Que no estén muy grandes. Porque queremos que el azul todavía se siga viendo. Que se vea el azul por debajo. Ya después que terminamos con esto. Pues voy a entrar con un painting gel negro para hacer la pupila. Este, y también me estoy ayudando de un puntero bien delgadito. Bien pequeñito. Para que también, pues no sea una pupila muy grande. Ya después meto a curar el lámpara por 30 segundos. Porque, pues por supuesto, este era un painting gel. Así que se tiene que curar en lámpara. Ya después voy a estar aplicando mis cristales. Aquí yo estoy utilizando la cajita de cristales que estuve en venta, chicas. Voy a estar haciendo un restock. Porque, pues, creo ya nada más me queda una. Así que, este, voy a estar haciendo un restock. Y prontito va a haber variedad también. Bien, este, así que, pues yo les estaré dejando ahí más o menos el, pues el, la notita ahí. Para que se acuerden. Este, ya después, chicas. Pues ahora sí voy a estar aplicando mi gel. Estoy utilizando el de NAB Polish. Y, pues, hay que aplicar una capa muy delgadita en todas las uñas. Cuando llego aquí al dedo del medio, chicas. Trato de no subirme a los ojitos. Porque yo los quería en mate. Yo no quería que los ojitos estuvieran brillosos. Yo los quería en mate. Así que, pues, así los estuve dejando. Nada más los contorneé. Y también estuve contorneando los cristales que estuve aplicando en el dedito índice. Meto a curar a lámpara por aproximadamente 60 segundos. Y ya después de que sale, estoy aplicando un poquito de aceitito de cutícula. Y, pues, esto sería todo por el diseño, chicas. Este es el diseño para todas aquellas viejas ardidas que le tienen a uno envidia, chicas. Así que, pues, si les gusta o les interesa el diseño. Para que no les hagan ojo. Y se quiten las malas vibras de esas viejas vibrosas. Aquí les dejo el diseño. Así que, pues, bueno, chicas. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero les haya gustado el diseño. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Les mando un abrazote de ojo. Y, pues, iba a decir un abrazote de oso. Y, bueno, chicas. Bye, bye. Un abrazote de software. Un abrazote de author. En el Timbalismo. Y, pues, bueno, chicas. Y, pues, la vina. Gracias por ver el video.